Tiene mucho éxito y la seguimos haciendo año tras año continuamente porque es una tradición más del pueblo y como te he dicho antes, pues Maella está llena de tradiciones. Intentamos conservarlas por el bien de todos y por el bien del futuro de nuestros descendientes. Este es el quinto año, si mal no recuerdo, que estamos viniendo aquí todos los días de agosto a Maella y bueno, de momento encantados. Pues este año sí que me gustaría destacar además la nuestra quinta participación, que ha habido mucha gente aquí en la Plaza de España de Maella y es algo de agradecer, que los atletas también lo agradecen mucho y el público que anima un montón a los corredores lo agradecen y les viene muy bien a ellos. Da comienzo, da comienzo, da comienzo. Cuidado, la curva, atletas, atención, ahí los tenemos. Cinco vueltas, da sin cuento. ¡Mueltas! 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 Ha ido bien, un poco muy dura para ser mi primera vez que corro de día y tal, pero bien, contenta porque es mi pueblo y era una ilusión hacerla. Estoy muy contenta. Soy la única mujer que he corrido de Maella, así que muy contenta y he corrido con mi hermano, que también súper bien, muy bien. En Maella siempre estamos muy contentos con la gente de aquí del pueblo. He conseguido un poquito más de tiempo, pero hice mejor carrera en la 10K de Zaragoza. Bueno, vamos mejorando. Alberto Sábal, Alberto Sábal, Alberto Sábal, Alberto Sábal... Un circuito con tantas curvas y tantos giros y tanto sub y baja, la marca es un poco secundario. Lo que interesa es el puesto y la verdad que sí que he estado muy contento porque había rivales de cierta calidad y he podido ganarles relativamente fácil. Mucha tradición esta carrera en este pueblo y todos los vecinos de aquí de Maella se vuelcan con la carrera y es un sitio que merece la pena correr porque el ambiente que hay es muy agradable. Isabel Linares, Isabel Linares dentro de la categoría femenina. Sí, la verdad que hemos sido la primera, segunda y tercera, hasta la tercera vuelta bastante juntas y luego me he quedado con la segunda, Laura Clavería, y la verdad que había bastante nivel y encima el calor, el sol y todo, pero bueno, otros años yo no he corrido, es la primera vez que corro, me he encontrado muy bien y el ambiente del pueblo y todo, pero el calor sí que se nota la verdad, pero bueno, bien.